En su primera competencia con el equipo INEOS, el ciclista Andrey Amador tuvo la posibilidad de recibir el apoyo en Dubái de un grupo de ticos que residen en ese país y otros que se encuentran de visita turística. La emoción de los costarricenses por observar al pedalista nacional se desbordó en cada instante que capturaron con sus teléfonos. Ellos mismos describen la alegría de poder observar y saludar a Amador. Bueno, muy contentos de acompañar a Andrey Amador aquí en Dubái en una de sus de su cuarta etapa con el nuevo equipo INEOS y la verdad muy contentos, muy emocionados de verlo ahí cuando lo presentaron, un ganador de una de las etapas del Giro de Italia y el ambiente y la gente lo recibió muy bien. Él es uno de los líderes y se notó. Sí, obviamente no vamos a decir que el ambiente es igual a un Tour de Francia o un Giro de Italia, pero que sí está creciendo mucho el movimiento y la verdad muy profesional toda la organización de una de las salidas de este Tour, de esta etapa. Y bueno, con Andrey muy emocionados porque él vio las banderas en un país tan lejano y para nosotros fue la verdad que un orgullo y un honor verlo ahí cuando lo presentaron y poderlo saludar unos minutos. Le deseamos los mejores éxitos a Andrey en esta nueva etapa y ojalá que le vaya súper bien en las etapas que vienen. Hola, mi nombre es Catalina Siles y vivo en Duay desde hace dos años y cuando me di cuenta que Andrey Amador estaba aquí en el Tour de Viratos, dije no, tengo que ir a verlo. Mi hermano está de visita acá y entonces decidimos agarrar banderas, ponernos la camisa a los ticos e irle a dar un buen abrazo y desearle lo mejor en esta etapa. También estamos aprovechando que él está ahora con el nuevo equipo INEOS que le ha abierto las puertas y para nosotros fue lindísimo ir a acompañarlo al inicio de esta cuarta etapa que fueron 173 kilómetros en plano en Dubái. Que el día ha estado espectacular, está un poquitito con arena, pero está muy lindo, muy rico para hacer deporte. Andrey, una persona humilde, simpática, sonriendo, lindísima persona. Él nos comentó que estaba muy contento y también contarles que en la línea de salida estaba conversando con sus compañeros del equipo Movistar por aquellos que están hablando que no, que se fue en malos términos, para nada. O sea, se nota una persona solamente profesional, alegre, contenta, haciendo bromas, sonriendo con sus compañeros de equipo, con sus ex compañeros de equipo de Movistar. Y realmente lo vimos como muy concentrado, muy contento cuando vio la bandera de Costa Rica, le dijimos, hey Andrey, pura vida, aquí estamos los chicos. Inmediatamente la bicicleta la volteó, llegó, nos saludó, o sea, fue súper linda la experiencia. Y también contarles que aquí hay un grupo de costavicenses, la provincia tica, que está apoyándolo 100%. Sé que hay otros chicos que andan buscando en qué zona van a dar el tour y que van a poner sus banderas y también le van a dar lo mejor y el mejor apoyo a Andrey Amador en esta etapa. Así que de verdad que es una experiencia lindísima aquí en los Emiratos Árabes Unidos y ojalá que pueda ganar alguna de las etapas, pura vida. Definitivamente un pedazo de Costa Rica estará con Andrey Amador en esta nueva etapa con el equipo INEOS. Y el calor de los aficionados se hará sentir a pesar de encontrarse a tantos kilómetros de su patria. Porque donde haya un tico, estará todo siempre, pura vida.